Y bueno, al teléfono encuadrante habría llegado un llamado en el cual manifestó una víctima que habría un procedimiento de un incendio. ¿Dónde es? Hola, era ella, acaba de llegar la señora, los vecinos de... ¿Anda aquí? Sí, es ella, pero llegó ya ella. ¿Cómo está? Vamos, 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 vamos. ¡Chuta! ¿Tiene lleno de humo? Salía solo humo, ¿verdad? Y el olor, ¿verdad? Y empezó después el olor, si te miráis para allá, está lleno de humo en la casa, la vecina ahí está llena de humo adentro. Permito. Carabineros va en busca del foco del fuego. No queremos que este amago de incendio termine en tragedia. ¿Pero cómo? ¿Se le quemó? Sí, pues se le ha arrollado. Le chuve el pollo. ¿Y de qué hora lo tiene? Pero vente, que era las tres. ¿Y de las tres de la tarde los jueces? ¡Chuta! Pero ahí entró a... Sí, tres personas. Tres personas en paro. Y apagaron la olla, si la olla está apagada ya. Yo, ¿sabe qué? Y en la micro me acordé, dije yo, pero si yo volví a apagar la olla. Pero yo no sé qué es lo que hice, que no apagué la olla. Y dije, para que no apagué la olla. Pero si volví, dije yo, la apagué. ¿Se puede confiar? Pero no, el enemigo que entra ahí. Yo no creí que hace las cosas y no las hace. Gracias a Dios. Y gracias a Dios. Que eso no es nada. Yo dije, y está ahí, dije yo, si la cuestión te opuesta, el gasto de gas. El último, no abriendo la casa, no hay nada. Dije, mira, pollo. Menos mal que solo fue el arrollado, pues señora. Quizás ahora le sirva para hacer unos chicharrones. Mañana no hay desayuno en la fe y no va a poder vender sándwiches. Oiga, si yo volví a apagarla, no sé qué pasa. Bueno, eso pasa uno ya, que cree que hace las cosas y no las hace. Listo. Mira, hasta luego, que esté bien. Hasta luego, ya, gracias. Chao. Hoy vivimos historias increíbles y que ocurren a cada momento. Por eso recuerda estar siempre en Alerta Máxima. Si tiene alguna denuncia, puede escribirnos a nuestro correo electrónico. Alerta Máxima arroba chilevisión punto CR. Buenas noches. No. 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 Gracias por ver el video.